Bien amigos, un saludo para todos. En esta oportunidad quiero mostrarles esta operación de NeuroUD, que es una operación que de momento va dando unos muy buenos resultados y les quiero explicar cómo hicimos para tomar esta entrada aquí. Lo primero que hacemos es iniciar en nuestro marco de tiempo diario, como siempre. Y en este marco de tiempo diario observamos un movimiento bajista del mercado que venía claramente haciendo el mercado y luego boom, hay un quiebre donde claramente se ve cómo los compradores atacan la subasta y luego hay un retroceso. Muy importante esto, cuando los compradores atacan la subasta, dejan un order block, order block que es venido y respetado aquí en este punto. Cuando es respetado en ese punto y el precio nuevamente vuelve a subir, digo ok, el order block es completamente válido, me interesa qué sucedió en esta zona y cómo el precio puede seguir subiendo. La zona de llegada final para este trade puede ser un precio muchísimo más alto, un precio que puede estar en este nivel de acá, en menos 27. Y cuando yo veo que respeta aquí, digo claro, me voy inmediatamente a la parte inferior. Entonces, resuelvo esto, fíjense cómo pasa aquí. Esta es la zona que respetó, el precio comienza a subir, voy a quitar esto para que no se me pierda, el precio comienza a subir y fíjense, toma una liquidez, luego tomo otra liquidez y luego, desde este punto, este último punto que se ve claramente en cuatro horas y en una hora, ustedes pueden visualizar cómo el precio, ante este primero, fíjense, si yo lo trazo, vamos a ver si toma liquidez, fíjense lo que pasa, el precio termina reventándolo, reventándolo, si lo revienta, no tomó la liquidez, o sea que este no es válido, primera zona descartada. Y esta segunda zona que estaba aquí, el precio toma liquidez por debajo, yo tenía esta tercera y esta cuarta zona, en caso de que el precio cerrara por debajo, cerrara por debajo, tenía tres, cuatro zonas disponibles. Fíjense, el precio toma liquidez aquí, efectivamente este mínimo. Toma liquidez con muchísima más fuerza, se ve impresionante, el volumen aumenta de una manera drástica, por ende, yo digo, aquí puede estar pasando algo, puede haber compras, y de inmediato, digo, si aquí está pasando algo, necesito que esta fuerza que está sucediendo en este momento, supere el último máximo, o sea, estos vendedores que estaban aquí deben de ser superados por los nuevos compradores que están entrando al mercado. Entonces voy y reviso, se genera un quiebre de estructura, y perfecto, en este punto yo vengo y reviso que esta era la vela más importante que teníamos aquí, y de hecho, yendo hasta el gráfico de un minuto, pueden revisar que es la que más volumen tiene en el gráfico hasta de un minuto. El precio se va, hace una nueva quiebre de estructura, no alcanza a dar a entrar aquí, y luego empieza a retroceder lentamente, fíjense que el volumen de retroceso es lento, y yo trazo el Fibonacci para darme cuenta hasta dónde puedo ir en esa distribución. Si vemos, el menos 27 es mi zona de llegada. Como no fue capaz de ejecutar en esta zona de aquí el precio, y esta es la zona de más volumen, si es capaz de venir hasta aquí para ejecutar, yo puedo ir en una posición, que en este caso me está entregando 3.56 veces el riesgo, riesgo del 1%, y me conecta con el order block de una hora, volumen de una hora, me conecta con la zona entre el 61 y 78, tengo el order block, tengo el mayor volumen, tengo todo, tengo liquidez, manipulación, quiebre de estructura alcista, y en el retroceso tomar una entrada. Fíjense lo que pasa, el volumen al momento de tocar inmediatamente aumenta, un volumen que venía retrocediendo lentamente, el precio arranca, cuando arranca hago break even en el 1.1, tengo la zona de distribución, recuerden que el precio siempre distribuye por encima de altos o por encima de bajos, como dicen los gringos, por encima de high, por debajo de lows, listo, y aquí vemos cómo el precio llega a la zona de distribución, inmediatamente llega a la zona de distribución, yo ya voy más del 2 a 1, ahí está, 2.58, tomo la mitad de las ganancias, cuando iban 200 dólares, yo cierro la mitad de las ganancias, cierro 100, que era el riesgo que yo tenía, y ya con eso gano, tengo el stop loss en break even, en caso de que se devuelva, yo ya tengo una posición positiva, y en caso de que continúe, pues obviamente va a terminar sumando el resto de la posición, así que ahí está, simplemente utilizando la secuencia que nosotros les enseñamos a las personas, que es acumulación, manipulación, expansión, retroceso, y luego un proceso de distribución, se lo puede dibujar aquí abajo, para que se queden con esto, es una zona de acumulación, manipulación, expansión, retroceso, y distribución, así de sencillo, lo pueden revisar en cualquiera de nuestros videos, y ahí lo van a ver, siempre conectando las herramientas, y bueno, espero que esto les sirva a muchísimas personas, y lo más importante, compartan el contenido, suscríbanse al canal, para que más personas puedan aprender de estas entradas, que están aquí, planteadas para que ustedes las aprendan completamente gratis, mi nombre es Andrés Zúñiga, nos vemos en un próximo video, un saludo para todos, gracias por el interés y confianza, chao.